Hola, queridas hermanas, queridas hermanos, me presento, soy Natalia Costello, pastora de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina en la Ciudad de La Plata, candidata al Ministerio Ordenado. Y a partir de marzo estaré acompañando pastoralmente a Fema Pastoral de la Mujer. Damos gracias a María Esther por los años de dedicación amorosa en el acompañamiento de Fema Pastoral de la Mujer. Como mujeres de fe, este 8M, Fema Pastoral de la Mujer, quiere recordar a que esas trabajadoras de estiles que en 1908 se animaron a protestar. Esa huelga termina trágicamente, pero marca un antes y un después en los derechos de las mujeres. Y como mujeres de fe, que nuestro libro inspirador es la Biblia, podemos encontrar historias en ella donde Jesús, nuestro Señor y Salvador, nuestro Maestro, desarrolla su ministerio junto y entre mujeres. Rápidamente recordamos a María, María Magdalena. Y a través de muchos de los milagros que realiza Jesús a mujeres, denuncia las injusticias que vivían las mujeres en su tiempo. Jesús caminó junto a las mujeres en su vida, en su ministerio, en su muerte, en su resurrección. Y fueron las mujeres, que podemos encontrarlo en el relato de hechos, que sostuvieron las comunidades de fe de la Iglesia Primitiva. Como seguidoras de nuestro Maestro Jesús, sigamos luchando para que entre nosotras y nosotros se instale el reino del reino del Dios y su justicia. Oremos y accionemos. Como mujeres de fe, oremos por las víctimas de femicidio. También por sus hijos, que muchas veces queda un huérfano. Oremos para erradicar la violencia de nuestras iglesias. Y accionemos en la conquista de derechos para las mujeres, implantando el reino de Dios y su justicia, que es un reino de amor, de gracia y de perdón, donde hombres y mujeres somos iguales. Bendiciones.